Hola, Socorro Márquez, aquí con ustedes desde mi cuarto de la Esperanza. Hoy vengo a hablar de un tema muy, muy importante que estamos pasando ahorita, que viene siendo el coronavirus. Quise hablar de este tema porque ahorita todos andamos un poquito asustados, andamos un poquito con miedo. Y quise hacer este video para calmarnos un poquito y para traerles un poquito de fe a algo tan negativo, algo un poquito positivo. Quise hacer este video aquí afuera porque yo siento, y esto es basado en mi opinión, y como yo estoy viendo la situación ahorita, todos tenemos derecho a opinar y yo nada más quise compartir un poquito de lo que yo estoy pensando y lo que yo siento de todo esto, de lo que está pasando. Eso es todo lo que quiero compartir con ustedes. El coronavirus es algo serio, es algo que está pasando ahorita, es algo que está afectando a todo el mundo. Y solo Dios es el que va a decidir cuánto tiempo va a durar, cuántas vidas se va a llevar y qué tanto se va a tardar en recuperarse todo esto. Ahora, Dios sabe lo que Él está haciendo. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que acordarnos que Él es el que hace todo posible. Yo, como lo estoy viendo, yo siento que a veces vivimos la vida tan rápida, tan diferente y ahorita estamos todos muy separados, muy desunidos y a veces siento que Dios hace todo esto para calmarnos un poquito, para decir, hey, hay que regroup, hay que mejorar la manera que estamos viviendo y hay que darnos cuenta de lo que está alrededor de ti. Y por eso quise hacer este video aquí afuera. Simplemente para que se oigan los grillos que se oyen ahorita afuera. Que veas que las nubes de arriba están hermosas y que están nubladas y que a lo mejor va a llover ahorita. Que atrás se oigan las vacas bramando. Que ahorita puedas ver este zacate que está tan verde, tan hermoso. Que si esto no estuviera, no estuviéramos ahorita forzados a estar en nuestra casa, a lo mejor ahorita no lo estuviéramos disfrutando. Dios quiere que todo esto esté pasando para que nos demos cuenta y abranos los ojos un poquito más y no estar tan involucrados en la tele, no estar tan involucrados en nuestro teléfono, no estar tan involucrados en otras cosas. Y simplemente, ¿sabes qué? Únete otra vez a tu familia. Hey, ¿sabes qué? Papá, quédate en casa, date cuenta lo que está pasando con tus niños, convivan, ríanse, hagan juegos. Hay que no renegar tanto. Todo esto que está pasando es para que uno como familia regrese a la fe, se una otra vez y aprendan a convivir con el uno y el otro. Que si la hija ya está pre-adolescencia, hay que no la soporto. Hay que tratar de entenderlo, entenderla, que están haciendo un cambio drástico. Las mujeres que a lo mejor están pasando por la pre-menopause o la menopausia, hay que ser un poquito más pacientes porque solo ya sabe que carga todo aquí adentro con todo su movimiento. El hombre igual, a lo mejor trae mucho rollo en su mente. Hay que ser un poquito más pacientes. Hay que ser un poquito más comprensivos. Y hay que unirnos el uno al otro. Hay que no verle el lado negativo a todo esto. Hay que verlo como algo positivo. Ahora, hay muchas cosas que sí podemos hacer y que sí son muy ciertas. Lo que les estaba diciendo, de que hay el coronavirus, sí lo hay. De que podemos ayudar de alguna manera a otra, sí podemos. Todos podemos empezar, por ejemplo, yo ahorita ando bien, bien mala de la tos. En la construcción, esto no ha parado. Todavía seguimos trabajando. Lo que sí podemos hacer es, cada vez yo, por ejemplo, ando mala de la tos o me estoy tapando la boca o así con el hombro. Traigo el poquito de hand sanitizer que había tenido desde hace mucho porque no he podido conseguir en las tiendas. Entonces, si llego a tocarme la boca o algo con las manos, me estoy tallando con el hand sanitizer. Si estoy cerca de un baño o de algo donde me pueda lavar las manos con agua y jabón, mucho mejor. Y es lo que yo estoy utilizando ahorita para mantenerme un poquito más. Que no se pasen los gérminos. Porque, como les digo, yo ahorita tengo la tos, pero estoy tratando de tomar todas las medidas para no desparramar lo que yo traigo. Pero, sí, ya fui al doctor la semana pasada. No tengo strap throat, no tengo el flu. Sabrá Dios de dónde vino esta tos y qué será. No me han dicho que vaya y me haga el examen. No tengo miedo. Siento que Dios me está protegiendo y siento que es nada más una tos que va a pasar. Y nada, nada más quería compartir eso con ustedes que hay que ponernos en las manos de Dios. Me acuerdo mucho, como siempre les digo, cuando le pasó esto a mi papá. Cuando le pasó esto a mi papá, del aneurysm y los tres strokes, fuimos a Lubbock. Y me acuerdo que esa tarde, todo el día lo tuvieron así estable, lo controlaron y todo. Ya en la noche, una de mis hermanas le preguntó al doctor y le dijo, pero, ¿qué más puedes hacer? ¿Cómo sabemos si va a sobrevivir la noche? Y el doctor le dijo, mira, dijo, yo, scientifically, y como humano, como doctor, como especialista, yo ya hice todo lo que yo pude hacer el día de hoy. Dijo, lo demás va a quedar en las manos de Dios. Yo ya no puedo hacer más. Ya todo lo que se pudo hacer, se hizo. Dijo, todo lo que te queda a ti hacer es pedirle a Dios que él esté la única persona que puede mantener a tu papá estable toda la noche para el siguiente día operarlo de brain surgery. Dijo, es lo único que podemos hacer ahorita. Dijo, y tú ahorita lo único que puedes hacer es encomendarte a Dios para que él sobreviva la noche. Y lo vuelvo a repetir ahorita también con nosotros y con todo esto que está pasando. Ahorita están trabajando bien duro a los doctores, a los especialistas, para conseguir una vacuna para el... Ay, que no lo puedo ni siquiera decir coronavirus, I'm sorry. Y están trabajando bien duro noche y día para ayudar a eso. Ay, me estoy fijando a ver si no viene un coyote porque aquí hay muchos coyotes ahorita de noche. No, son nomás las vacas. Anyway, y parte de la naturaleza. Anyway, y están trabajando bien duro para tratar de... Todo lo que nos queda a nosotros, imagínense si toda, 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 todos los países, todos los Estados Unidos, nos unieranos de las manos y realmente todos nos encaranos y empezarnos a rezarle a Dios. Imagínate la cura que pudiéramos hacer mejor que una vacuna. Es la fe y ir a Dios otra vez y decirle, sabes qué, te suplicamos que nos ayudes a curarnos de esta enfermedad, que no se desparrame más. Hay muchos cierres de escuela, de muchos eventos, de muchos lugares grandes. Y esto es para prevenir que si alguien está infectado, no inféctenos a los demás. Es algo bueno a que ver el lado positivo porque así no se desparrama más y se trata de controlar un poquito más. Entonces, esto es lo que están tratando de hacer con esto de cerrar las escuelas y todo eso. Ahora, también nosotros podemos poner de nuestra parte, educar un poquito a los niños en la escuela, a limitar su tiempo de la tele, teléfono y todo eso. Y a lo mejor ponernos a leer un libro, que dibujen o hagan cosas productivas en lo que se resuelve esto. A que no desesperarnos y todo esto en las manos de Dios. Entonces, hay que tener fe que todo va a estar bien, que nos cure, que nos ayude, nos proteja. Y no, más que nada, nada más tener mucha fe, hacer nuestra parte de siempre. Si tienes que salir a la tienda, lavarte las manos con jabón bien, desinfectarte de los gérminos que están alrededor. Si llegas a salir y no llevaste tu sanitizer, no te toques la cara ni nada de eso. En cuanto puedas, lávate las manos bien, desinfectarte y esperar y confiar en Dios que todo va a estar bien. Es todo lo que tengo por el día de hoy. Muchas gracias. Hay que tener fe, no miedo. Yo siempre digo que tengo más fe que miedo. Y quiero terminar con decirles, hacer la oración de siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias Dios por este día tan maravilloso. Gracias por siempre tener tus manos sobre nosotros. Te lo pido que las pongas sobre todo este mundo para que nos ayudes a que esto pase rápido y que nadie se afecte. Que nos sigas protegiendo. Y sé que estamos perdiendo muchas vidas y vamos a seguir perdiendo vidas. Esperemos que esto pare pronto y que podamos regresar a la normalidad. Amén. Gracias. Que tengan una buena noche.